El jazz, diez líneas en la página, vino rojo en la copa y un viejo disco de Clifford Brown. ¡Gracias por ver el video! El jazz, diez líneas en la copa y un viejo disco de Clifford Brown. El disco Tutu y Amandla de Miles Davis y otros experimentos similares. También estoy tratando de recordar el disco Do Bob de Miles Davis. El jazz empezó a crecer esta intención de llevar el jazz un poco más allá o un poco más acá. El jazz no tiene límites muy bien definidos. Así es que el aquí, el allá, el acuyá o donde sea, el arriba, el abajo, no están muy definidos afortunadamente. Por eso es la gran música, el jazz, la que tiene estos grandes desafíos. Así es que se empezó a buscar otros límites. Y cuando fueron a por ellos, se encontraron con que en la década del 60 y 70 estos experimentos ya se habían hecho, obviamente, sin las bases y sin las máquinas. Por eso en este disco está el mismísimo Kate Jarrett, está Gato Barbieri, el argentino, está Hank Jones, está Josef Latef. Y el disco se llama Las Raíces de la City Jazz. Y en este último bloque de la calle 52, fíjese qué rápido se ha ido, querido amigo Matías Vázquez, vamos a recurrir a otro de estos viejos libretos, donde allá en el año 2001, fíjate que se nos dio por empezar un programa en el año 2001. Espero que esto no sea un anticipo de nada, ni que el haber empezado en el año 2001 y en este 2015, retomar aquellos libretos, sea un mal augurio de vueltas al 2001. Espero que no, espero que no. Pero en aquel momento, el 3 de abril de 2001, empezamos con calle 52, Historias y Jazz. Y entre los primeros libretos, obviamente, estaban nuestras lecturas obsesivas. Entre ellas, Charles Bukowski. El escritor norteamericano, Charles Bukowski, vivió 70 años. Desde 1924 hasta 1994, más de la mitad de su vida alternó la literatura con trabajos de camionero, matarife, empleado de correos y periodista de tercera, como yo. Bueno, Bukowski, cuyo alter ego en sus novelas y en sus cuentos es Hank Chinaski, tiene la virtud de mostrarnos la otra cara de Norteamérica, con una gran ironía y un terrible sentido del humor. Bukowski es un perdedor que hace literatura con los elementos de su paisaje personal. Nunca se muestra sentencioso, jamás pierde su dosis de ridículo. Se pone en primera persona y nos enseña su rostro viejo y alcoholizado, sonriendo burlonamente por nuestros estúpidos problemas. Bukowski nos ha dejado una inmensa producción en prosa, tal vez su faceta más conocida, sean los libros de relato y las novelas erecciones, eyaculaciones, exhibiciones, escritos de un viejo indecente, la máquina de follar, la senda del perdedor, música de cañerías. Y hay uno muy simpático y chiquito que se llama Lo que más me gusta es Rascarme los sobacos. Sus obras que han transformado la literatura en los últimos años del siglo XX y que tienen, obviamente, millones de imitadores en todo el mundo. Cuando entramos a un bar, le señalo una mesa vacía. Aquí empezamos a imaginar a nuestro amigo Alan Lomax. Sin embargo, Chinaski sigue de largo y se sienta en uno de los tauretes que están junto a la barra. Mientras toma su primer trago, se queda mirando a los otros parroquianos y, de pronto, pone una mano en mi hombro y me dice ¿Ves aquel tipo, ese de traje, el que habla por celular? Se parece mucho a mi amigo William. Te voy a contar algo sobre él. Y me dice Hank Chinaski Mi amigo William es un hombre de suerte. Carece de imaginación para sufrir. Mantuvo su primer trabajo y su primera esposa. Puede manejar un auto 20.000 kilómetros sin una frenada. Su jardín es un paraíso. Los tacos de sus zapatos siempre están parejos. Y su apretón de manos es firme. La gente lo ama. Cuando mi amigo William muera, difícilmente sea de locura o de cáncer. Él pasará de largo al diablo y se meterá en el cielo. Lo verás esta noche en la fiesta, sonriendo sobre su martini, bienaventurado y delicioso, mientras algún tipo se tira a su esposa en el baño. Hank Chinaski o Charles Bukowski. ¡Gracias! 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 Bueno, el amigo Hank Jones, Winchester Cachitral se llama este tema que él cantaba tan bien, casi como yo. Faltan 15 minutos para llegar a la medianoche. Estamos en Calle 52, Historias y Jazz. ¡Gracias! 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 Bueno, uno de los mejores discos y del arte de etapa más lindo de la historia del jazz del sello Blue Note Under Current se llama este disco de Bill Evans y Jim Hall donde aparece una dama flotando y no sabemos si es extática o moribunda o sencillamente ebria, quién sabe es un disco histórico fíjese usted, mírelo este disco de Jim Hall y Bill Evans Bill Evans al piano y el magnífico Jim Hall en la guitarra si alguien le dice que toca bien la guitarra porque puntea bien una tonada escuche cómo toca la guitarra Jim Hall Otro segmento de un humilde libreto de hace 14 años y también otra preocupación constante cuando digo preocupación usted cambia, borre esa palabra usted tiene un corrector de esos que uno aprieta y sale una cosita blanca y borra la palabra preocupación y pone interés un interés estético un desvelo estético si quiere borre interés y pone desvelo pero ya se va a notar mucho que está muy borroneado del aire de la noche y pone desvelo estético no solamente, bueno hablábamos de Vicente Buidobro de Charles Bukowski los primeros discos de jazz que podíamos traer aquí estos que han despertado esta noche que están sobre la mesa y que ustedes pueden ver afortunadamente gracias a vuestra imaginación naturalmente está Oliverio Girondo digo yo cerrando una larga coma que abrí hace como dos minutos Oliverio Girondo el poeta argentino y de él les vamos a hablar en estos últimos minutos de calle 52 y historias y jazz Oliverio Girondo no se contenta con las tradiciones armónicas y melódicas del sentir y del decir él rompe la partitura de las convenciones y busca nuevas formas de expresión siente que la realidad es demasiado rica y compleja para encerrarla en las formas habituales del poema alguna vez dijo pienso en donde guardaré los kioscos los faroles los transeúntes que se me entran por las pupilas me siento tan lleno que tengo miedo de estallar los poemas de Oliverio Girondo son bloques de palabras surgidas como una lava volcánica en una masa ignia fundidas a alta temperatura y cuya separación obedece ahora al ritmo al impulso de la necesidad expresiva que las va aglutinando lejos de la autonomía del sentido como lo demuestra el siguiente poema que es una maldición a todo lo diurno a todo lo convencional que los ruidos te perforen los dientes como una lima de dentista y la memoria se te llene de rumbre de olores descompuestos y de palabras rotas que te crezca en cada uno de los poros una pata de araña que solo puedas alimentarte de barajas usadas y que el sueño te reduzca como una aplanadora al espesor de tu retrato que al salir a la calle hasta los faroles te corran a patadas que un fanatismo irresistible te obligue a postrarnarte ante los tachos de basura y que todos los habitantes de la ciudad te confundan con un meadero que cuando quieras decir mi amor digas pescado frito que tus manos intenten estrangularte a cada rato y que en vez de tirar el cigarrillo seas tú el que te arrojes en las salivaderas que tu mujer te engañe hasta con los buzones que al acostarte junto a ti se metamorfosee en sang dijuela y que después de parir un cuervo alumbre una llave inglesa que tu familia se divierta en deformarte el esqueleto para que los espejos al mirarte se suiciden de repugnancia que tu único entretenimiento consista en instalarte en la sala de espera de los dentistas en la sala de espera disfrazado de cocodrilo y que te enamores tan locamente de una caja de hierro que no puedas dejar de buscar la llave de la sala Gracias por ver el video. 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 Y hace 10 minutos, a las 23. Y... 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 ¡Gracias!